Con los primeros rayos del sol de la primavera, los campos comienzan a teñirse de miles de colores y al despuntar el alba resuenan en todos los rincones de la granja el canto de los pájaros. Muchos animales se reúnen para celebrar la nueva estación y disfrutar al aire libre de la suave brisa primaveral. Pero no todos lo disfrutan por igual, algunos animales son un poco cascarrabias incluso en días tan bellos como hoy. ¿Adivináis de quién estoy hablando?